Este jueves el gobernador del estado Luis Miguel Barbosa Huerta y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, entregaron 60 nuevas camas al hospital La Margarita a fin de combatir la saturación que se tiene en el nosocomio. Robledo Aburto señaló que pueden ser considerados dos hospitales pequeños, lo cual es un modelo común si se compara con los hospitales del bienestar. Detalló que las camas fueron instaladas en el tercer piso de La Margarita para dar respuesta a las necesidades de atención. Además indicó que habrá una inversión de 18 millones de pesos para el nosocomio. La reconstrucción de este hospital. Como estas cosas no pueden también, no le podemos decir a los derechohabientes que tienen que esperar. Hace unos instantes ya pusimos en operación 60 nuevas camas en el hospital La Margarita, 60 nuevas camas en el tercer piso donde estaban los órganos de gobierno del hospital, donde estaba el cuerpo de gobierno, una parte de enseñanza, los convertimos en 60 camas. Para que se den una idea, como el cierto doctor González Izquierdo, pues son como que fueran dos hospitales de 30 camas. No obstante, María Aurora Treviño García, la nueva titular de la oficina de presentación del IMSS en Puebla, declaró que no hay personal para atender el área donde se instalaron las 60 nuevas camas, por lo que médicos, enfermeras y camilleros de otras unidades médicas serán movilizados a La Margarita. Indicó que ya existe un listado, ya que se necesita proveer de trabajadores adicionales y no sobrecargar el trabajo de los ya existentes en el nosocomio. La nueva delegada del IMSS destacó que esperan que el día de mañana se puedan habilitar 30 camas, ya que se realizará el primer movimiento del personal.